La pregunta es para tener otra cosa así, pero queremos saber si, ¿cómo andas de niveles de suave? No, la verdad es que nuestra música no tiene ningún tipo de nada, o sea, somos gente muy europea, muy mediocre, muy sobre psicoanalizada, como para entender la música como algo de escapismo, de tribalismo cuasi africano, somos demasiado ridiculados, lamentablemente. La pregunta es, ¿por qué hay tantos grupos que tocan garaje?